Hola a todos y muy buenas, estamos en Minecraft, estamos en... Comacher, y bueno chavales, estoy aquí, por aquí en este servidor y diréis ¿Qué haces en un servidor alemán? ¿Qué haces? ¿Qué estás jugando aquí? ¿Eso de ahí arriba? ¿What? Hay partículas de arriba mía ¿Qué haces aquí jugando? No sé qué Estaríais preguntando eso, pues bueno, anoche O ayer por Twitter, bueno, será antes de ayer Porque subirá esto mañana Ya sabéis que yo grabo un día antes de los vídeos Por el tema del DALPIN Y nada, se me ocurrió una idea De... Viene un vídeo Esta modalidad, la de... Bueno, esta modalidad Que todos conocemos, y se me ocurrió De que como tiene que llegar a 25 puntos Para ganar, se me ocurrió Hacer un... Un ROASTU O sea, un... Sí, un ROASTU A ver, antes de nada Pero obviamente, bueno, es que Van a sonar mucho las explosiones En teoría son... Vale, sí, en teoría son un bloque Eh... Bueno, pues eso, ¿no? De que... ¿Cómo? ¿Cómo ha muerto ese? Sí, de verdad me lo he matado yo Eh... Esto se supone que es... O sea... Ahí... Vamos a matarlo ahí Ahí estamos Sí, hay otro por allí No, sí, mira, ya hay ahí al fondo Y hay otro ahí Madre mía, qué long shot A ver Esto consiste de... De matar a... Mira, hay un tío que me está disparando Un malo Ahí estamos Y aquel tío me va a terminar matando Porque... Nada, me han matado ya Trata de no morir Y sacarse las 25 kills Sí, o sea, es chunguísimo O sea, lo sé Eh... Es chunguísimo Pero trata de hacer una kill streak de... De 25, sí O sea... Viene siendo eso Hacerse una kill streak de 25 Es difícil Eh... Sí Es difícil Si no Eh... Probarlo Probarlo porque... Porque es difícil ¿Qué es lo que pasa con este reto? Que no tengo... No tengo... No tengo nombre O sea, no tengo nombre para reto directamente No sé cómo llamarlo Está empezando en un ROAD2 Pero... Pero no sé cómo... O sea, en plan ROAD2 No sé No morir No sé La verdad es que... Que no sé Cómo llamarlo el reto Así que nada Si me podéis decir Por los comentarios Qué reto pone O sea, qué nombre pone A esta serie Porque seguramente Eh... La traiga bastante De... De lo que pensáis Porque me molaría sacármelo Así que voy a hacer... O sea, voy a subir vídeo Intentándolo De la... Una de las mejores partidas Así comentada Que me salga Y... Aquí tenemos un tío Que me va a matar, ¿verdad? Ahí está Ahí Tenemos aquí otro No sé cómo... De dónde me han disparado A ver Hay muchos mapas Hay mapas más abiertos Y mapas más cerrados Y son todos los mapas de... De Call of Duty ¿Qué pasa con esto? Que... Ahí estamos Madre mía Este chaval me va a matar Este chaval me va a matar Ahí está No Ahí eso te da No, no te da Me iba a delinear el cabrón O sea, me iba a tirar con el hacha Porque a ver Si te da con el hacha O sea, la hacha se tira así Eh... Cliqueando Si te da con el hacha Te quita el 25% De los puntos que tenga Así que... Eso jode bastante No sé cómo... Es que hay un tío aquí Mira, está aquí Está por aquí Mmm... Es que hay un tío Porque me vienen todas las flechas Al mismo lado No sé No entiendo Mira, ahí hay uno A ver, es que hacer longshot Es muy difícil Porque... Aquí no sé qué coño hace Disparándome Hacer longshot es muy difícil Por eso los mapas... Eh... Medianos Son los... Los ideales Para hacer el reto Pero bueno Me he metido en un mapa así Para explicarlo Y... Y me viene bien este, ¿no? Vale Me he matado y me han matado Así que me sale worth it Así que nada Es un reto difícil O sea, no es fácil Eh... Y diréis ¿Por qué? Pues porque Hay rachas Mira, yo ahora puedo hacer así Y sacar lobos Hay rachas Y eso lo dificulta más Y también que la gente así no es... No es malilla Es un servidor alemán Así que tienen... Tienen casi todo web ping Así que nada Yo creo que por eso Ahí está la verdadera dificultad, ¿no? Los jugadores más que nada Antes me mataron Llevo una racha Larga Y me mataron en God's King Es que ahí se me ha medio radeado Y me jodió bastante, la verdad A ver, esto Este tío Se ha suicidado, tío Increíble Que se ha suicidado Solo para que no le matara Mira, aquí atrás tenemos otro No sé ni cómo me he escapado Mmm... Ahí Joder, tío El tío ese se está suicidando solo No entiendo qué hace A ver, este por aquí Ahí estamos Y ahora vamos a saltar Tenemos uno aquí Que vamos a hacer así ¡Puah! Ahí estamos Y tenemos otro allí ¡Uf! No... A ver También una cosa O sea, estoy comentando así como la mierda Porque es que me estoy poniendo nervioso Porque... No quiero morir Ni... Ni hacer nada mal Eh... Cuando dispara Te salen... Ahí está Ahí está No lo me ha dado ¡Ah! Que va a full iron A ver Habéis visto cómo me ha hecho spray ahí Eh... La flecha cuando caen explota O sea, explota Y quita... Y quita bastante O sea, quita bastante Ahí me he suicidado yo Mejor que... Mejor suicidarme que me mate el tío Así... No se lleva a punto Pero... Eso, ¿no? Lo que estoy diciendo Que... Que es bastante difícil Parecía... Me pare... Cuando lo vi O sea, cuando se me ocurrió Me parecía menos difícil Luego lo estuve hablando con... Hostia Me ha pegado un espadazo Eh... La espada va a regular Porque... Yo veo que la gente mata de un toque Pero madre mía Que tira... Pero luego yo no mato de un toque O sea, no sé La espada va a regular Por eso no... No... Me le ruseo a nadie Porque la espada... A mí... Me va a regular Y bueno, pues eso Ya estáis viendo como... Cuantas veces estoy muriendo O sea, no lo estoy haciendo bien Para salgarme el reto Pero bueno, estoy así explicándolo Eh... Por encima de cómo va el reto ¿No? Para... Para que os enteréis del tema Joder Que flechazo madre tío Que flechazo madre Me voy a dar eso Me voy a dar ahí en la cabeza ¡Pum! ¿Te imaginas que di eso? Me creo... O sea... Me declaro aquí Mi rey A ver... Puedo matar a gente con las explosiones Porque... Hace daño a las explosiones Y no poco O sea, parece coño Pero... No hace poco Y hace... Vale, no hemos suicidado No hace poco daño Las explosiones Así que nada Chale, yo... Eh... Para que veáis la dificultad del reto Espero que lo intentéis O sea... Os dejaré el IP en la descripción Se llama GomeHD.net Ahí arriba está Pero... Pero... De verdad... Intentarlo Es difícil Es... Bastante difícil Parece coña Pero... El tema de que Cuando tiras una flecha Te salga una explosión Eh... El tema ese Te quita demasiada vida Y te puede llegar a matar Con buena racha Ahí me va a dar a él Lo sabía Es que he visto la flecha además Y bueno, yo creo que va a ganar ¿No? Me falta a mí dos Me falta a mí dos Y a él uno No sé quién es Pero... Nah, tío Como no saltas para la derecha Después, tío Eh... Le falta uno Así que supongo que va a ganar ya Uh... Venga Lonshot allí Lonshot... Oh, le iba, eh Seguro que le mataba Con ese Lonshot Fijo Fijo Que eso iba a la cabeza Así que nada, chavales Esto es más o menos Para que me digáis Qué nombre O sea, pensad algún nombre No sé Es que a mí no se me ocurre Así ninguno El tema es Aquí conseguir Eh... Killstreak de 25 Yo aquí me he hecho de 8 Eh... 25 kills Y 0 muerte A ver Pueden morir al principio Y... Y sacarte Desde que matas al primero Hasta que matas al último Sacarte una racha de 25 Eso también vale Eh... Pero claro Es difícil Así que Yo... Yo espero que Apoyéis esta serie Porque la verdad Es que me gustaría Que apoyaréis esta serie Y que busquéis un nombre Porque no... No se me ocurre nada Así guay Así que Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Intentarlo O sea... Eh... Es de quedar 25 O sea, una racha de 25 Parece de broma O que es... Es fácil Pero... Pero tiene... Es complicado, eh O sea, es chungo Así que nada Espero que os haya gustado Y adiós Oye... 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 Oye...